Exactamente 16, 27 minutos y continuamos entre la A a la Z, en este caso con un invitado, un invitado que hace rato con el cual quería charlar, de hecho se los había manifestado en algún momento, Andrés Colopieli. ¿Qué tal, Colo? Un gusto. Gracias por venir en primer lugar. Bueno, acá estamos, seguimos aquí en las pistas, digamos. En las pistas, en varias pistas, ¿no? Porque a lo largo de tu vida te has desempeñado como actor, bueno, siempre laburando obviamente en tu laburo personal, con lo que llevas la comida a la mesa, digo, ¿no? Actividad gremial, varios frentes a lo largo de la vida. Así es, sí, sí, bueno, de uno ya lo dejé. Ajá, ¿cuál exactamente? Me jubilé. Te jubilás. Así que ese ya... Hemos perdido la oportunidad. Sí, sigo llevando la plata a la mesa, pero de otra manera ahora. Claro, sí, 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 de otro lugar. Hemos perdido, de todos modos, la oportunidad, por ejemplo, de que nos casen con un títere, ¿no? Sí, viste, tenía siempre... Fue muy... Sí, siempre tuve esas ganas de decir, hacer un casamiento y tener acá un... Sí, un personaje ahí que... Claro, que haga... Que haga alguna pregunta. Claro, por ejemplo, incluso incómoda. O miradas. Claro, porque los personajes tienen esa posibilidad, digo, ¿no? De decir o preguntar o poner sobre la mesa temas que a veces son un poco incómodos. Sí, porque a veces tenés que está enfrente que por ahí hay situaciones duras, tensas y a lo mejor otro personaje rompe un poco y destiende y se hace todo un poco más ameno. No tiene que ser una cosa tan solemne, tan... Es una cosa para disfrutar, digo, en ese momento, ¿no? Claro, claro. Entonces, siempre me imaginé desde ese lado. Yo creo que, a ver, el matrimonio es un momento que se supone, se supone, ¿no? Que por lo menos uno llega feliz. ¿Cómo sale? No sé. Sí, sí, claro. Pero llega feliz al menos, digo. Justamente, por eso digo, creo que es un momento muy especial, único en la vida, que tiene que ser de esa manera, ¿no? Tiene que ser vivido de esa manera. Sí, sí, claro. Y por ahí, bueno, uno está tenso, no siempre, pero bueno, a veces se da esa situación. Sí, sí, por propio tratamiento incluso de la persona. Sí, de que todo salga bien y están todos pendientes de algo o de que, ¿viste? O que si te podés sonreír, si no te podés sonreír, si podés sacar las fotos y qué hago. Entonces, no, tiene que ser una cosa más suelta, más normal, más natural. Claro, claro, claro. Pero yo pensaba realmente que era un poco más suelto, que no se producían ya esos matrimonios tan engominados, tan acartonados. Sí, por ahí sí sucede, por ahí sucede. Bueno, ahora ya hace unos añitos que ya... Ajá, bien, que ya no tenés que lidiar con eso. Y nadie tengo que me... Por culpa tuya, no, eso tampoco. ¿Te pasó alguna vez que alguno que acepta a tu esposo, se usa esa fórmula o se le lee simplemente? Sí, se le lee. ¿Se le lee una fórmula? Sí, hay un formulismo, sí. ¿Y alguna vez alguien se retobó y dijo, no, por ejemplo, no me quiero pasar a lo largo de tu carrera? Por suerte no, porque si no... ¿Y qué es el hecho de ese caso? Ahí sí sacó un títer. No, porque me imagino, es una situación muy loca, ¿no? Potencial, pero muy loca, que a último momento... Sí, sí, totalmente. Pero bueno, no, por suerte no he tenido que vivir una situación así, de esa manera. Sí, algunas tensiones, algún casamiento no deseado por alguien, y se ve esa tensión, que por qué se casó, que yo no quería. Se ve en la previa esa, a veces se ve en la previa. Claro. Y una vez adentro, vos ves que hay dos bandos para decirlo de alguna manera. Sí, sí, entonces, pero bueno, tampoco te podés involucrar en eso, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. De la familia, de... qué sé yo. Pero bueno. Bien. Y todo eso... Bueno, tiempo pasado creo que sirve, por lo menos para mí, mi función de actor, me sirve para justamente tenerlo como experiencia y poder crear algo el día de mañana, ¿no? Con algún personaje, o... Uno siempre mira, viste... Es increíble, te adelantaste lo que te iba a preguntar exactamente. Es decir, si todo eso servía en algún momento para... O lo habías pensado como un material útil para poder crear algún personaje, o alguna situación, o algo por el estilo. Uno que está en ese ambiente, siempre está mirando... Mira de otra manera. Mira y escucha y ve de otra manera a la gente por ahí... No es que estoy buscando a ver qué tiene esta persona, como para sacarle algo como personaje. No, no. Uno ya, intuitivamente, ya mirás de otra manera a la gente, una postura, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de actuar... ¿Qué suyo? Claro, claro. Es una cosa ya... Natural. Natural. Natural de uno que, bueno, por ahí tenés que hacer un personaje que te acorda... Ah, mirá ese que yo lo vi, que hacía así, que caminaba así, que... Y vas rescatando y armando a los personajes, digamos. Sí, sí, sí. Hay dos tipos de actores, claramente, que están los vocacionales y están aquellos que van... Como los músicos o como nosotros mismos los periodistas también, ¿no? Vocacionales o por estudio, por toda la cosa esa. Antes era todo mucho más vocacional, me parece, ¿no? Que hoy día... Y se le fue luego incorporando un aprendizaje más sistematizado. ¿Estoy equivocado? No, sí. Una cosa es el aprendizaje... Qué sé yo. Yo no lo tuve, pero, o sea, no lo tuve, a lo mejor, como uno que puede ir a la facultad o hacer muchos cursos y tener esa oportunidad. Pero sí, yo creo que fue algo bastante profesional lo que yo he hecho en toda mi vida como actor. No he cobrado profesionalmente, digamos. Trabajaste como profesional, pero cobraste como amateur, digamos. Hay una mezcla ahí, ¿viste? Pero bueno, he tenido compañeros que en la adolescencia, cuando uno ha empezado con esto, escuché decir, yo me voy a dedicar a esto. Y yo quiero vivir de esto. ¿Se puede vivir del teatro? Se puede, no es fácil. Pero sí, se puede. Tanto del teatro como de la música, como de lo que sea. Sí, de cualquier cosa. Imagínate que, viste, si ya tenés un trabajo, yo es porque yo ya tenía un trabajo en ese momento. Tal vez si no hubiera tenido un trabajo fijo ya en ese momento, a lo mejor hubiera dispuesto de otra manera. Pero bueno, era un trabajo que en ese momento a mí me sostenía. Yo podía seguir haciendo teatro y podía seguir haciendo otras cosas. Pero bueno, son decisiones fuertes. He dicho, de decir, voy a vivir esto y bueno, hay que remarla tal vez de otra manera. Claro. Porque en aquel momento, te estoy hablando de 30, 40 años atrás, por ahí era un poco más difícil. Si bien ahora, por ahí, se ha trabajado mucho en ese aspecto de abrir puertas, pero obviamente no, no quita, la situación amerita también del país. Está todo difícil. Sí, sí, por cierto. Está todo difícil. No escapa el arte, precisamente. Y el arte es una de las cosas que creo que más la va a sentir en esta situación del país. Sí, días pasados hablábamos, no recuerdo con quién, decíamos que vino a visitarnos aquí, no recuerdo quién era en este momento así. Después, si me pongo a pensar, seguramente voy a recordar. Decíamos que siempre, bueno, la Argentina ha vivido saliendo de crisis en crisis, lamentablemente, de golpe de Estado en golpe de Estado. Cuando no ha sido por las fuerzas armadas, ha sido los golpes soft o blandos, como se lo llamaba, que tenían otro carácter económico, que nos llevaban siempre al mismo punto, una crisis. Y que esas crisis siempre han sido luego, seguidas, valga la redundancia, luego, les ha seguido una especie de florecimiento, estallido de las artes y la cultura en general. Porque justamente todos estos sistemas tienden como a comprimir lo que es el hecho artístico, lo que es la cultura en general. Sí, y creo que más allá de comprimir también un poco, es la musa inspiradora también un poco, los golpes de Estado y las crisis y todas estas cosas. El artista se nutre mucho también de todas las cosas que le suceden al pueblo, a la ciudadanía en general, de lo que le pasa al país. Y bueno, por eso también, en su momento, los artistas que estuvieron proscriptos, prohibidos, canciones prohibidas, libros, obras, textos, de todo. Creo que en las otras épocas no ha pasado eso. Por ahí, creo que, mejor dicho, no voy a desmerecer. Creo que la gente se nutre de otra manera. En el florecimiento, por ahí también, cuando tenés unos años de seguidos de florecimiento, ya te vas nutriendo de otras cosas. O sea, estás teniendo posibilidades de hacer otras cosas más. Permíteme, permíteme, te ayudo. Así lo acomodamos como corresponde. Vamos a poner de este lado. Vamos a poner un poquito más arriba. Ahí está. Ahí está. Dejá las manos tranquilos. Ahí está. Quédate quieto. No, decía, viste eso. Me parece que por ahí te vas nutriendo de otras cosas también. Ahora estamos teniendo un periodo también, otra vez, de la gente en la calle, de lucha, de volver a pensar otras cosas. O sea, que ya hemos vivido, otra vez la historia se repite. La gente pareciera como que no aprende, no tiene memoria, qué sé yo. ¿Viste? Hay cosas. Sí, nosotros, digamos, preparamos un trabajo justamente que difundimos, una secuencia fotográfica, digamos, de lo que fue la marcha de hoy. Bueno, algunas imágenes que uno no pensaba ver. Digo, ver la calle inundada de policía. Y resulta que el protocolo te hace... Igual no podés circular, viste. Tenemos un protocolo para garantizar la circulación, pero igual no podés circular porque está invadida de policías. Cambiamos los roles. O sea, antes la policía estaba en la vereda y en la calle la gente, digo. Pero... Y ahora se da vuelta. Pero está todo armado. Yo creo que está en un circo. A ver, contame eso. Sí, yo, qué sé yo, uno ya tiene años, ha vivido unas cuantas etapas y está todo armado. Esto es un circo, o sea, te ponen un protocolo y después te ponen la policía en la vereda, en la calle. Y provocando hoy veía a uno que lo habían agarrado. Sí, un piro que estaba limpiando vidrios. No, no sé qué estaba limpiando, pero sé que después uno se arrimó a un canal y le llevó el video. Y él estaba ahí con el celular. El otro, el chico que estaba grabando y que lo metieron en el corralito. Y lo empujó, y el policía lo empujó y ya lo tiró para los otros policías y ya agarró a los policías y se lo llevaron. Sí, 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 sí. Estamos todos, está todo armado, está todo, viste. A alguien tenían que agarrar, no habían agarrado a nadie. Había sido todo pacífico, había sido todo tranquilo. A alguien tenían que agarrar y había que mostrar ante las cámaras que hubo desmanes, que hubo esto, que hubo esto. Sí, sí, claro, sí, claro. A ver, a uno le ha tocado ir a marchas, ir a quejas. Me acuerdo de la época cuando se estaba por privatizar el Banco de Santa Fe, el Banco Provincia. Nos corrían, nos pegaban en palazos, nos tiraron tiros. O sea, alguna experiencia uno ha tenido en la vida, ha visto cosas. Y la historia se repite. La historia se repite también en esa parte de la historia. Como dice Mirta Legrán, mirá a quién me había referido. El público se renueva. El público se renueva, entonces hay que repetir la historia. Hay que repetir la historia porque no saben, no aprendieron. Entonces se pueden hacer estas cosas porque hay una parte de la gente que no entiende nada y no sabe. Siguiendo esa línea de razonamiento nos tenemos que morfar los que ya tenemos algunos años. Que las nuevas generaciones quieran tener su propio 2001, quieran tener su propio 76, quieran tener su propio Viva el Cáncer, quieran tener su propio... Sí, es muy lamentable. Yo lo pienso desde mi experiencia, de mi vida, de mi edad, volver a vivir todo esto de vuelta. Volver a vivir los saqueos otra vez. Porque que alguien venga y me diga, por favor, y me explique y me convenza cuando la derecha nos dio un beneficio o nos benefició con algo al pueblo trabajador. ¿Cuándo? Yo estoy esperando que alguien venga y me lo diga, me lo explique y me convenza. Entonces te voy a votar y te voy a apoyar. Por favor. Miremos un poquito para atrás la historia de nuestro país. Yo no soy un gran estudioso ni nada. Yo te hablo de mi vida personal, de lo que uno ha vivido en la vida. Pero bueno, está bien. No digo que esté mal ni bien, pero hay gente que por ahí debería interiorizarse un poquito más. A lo mejor estamos para emitir un voto porque vamos a elegir a un candidato, a un presidente. Y ese es el que nos va a llevar adelante el país. El destino de todos. El destino de todos. Entonces me parece que también se ha trabajado. Son opiniones muy personales y me hago cargo de lo que digo. Creo que se trabajó muy bien el odio, se trabajó muy bien el antiperonismo, se trabajó muy bien todas esas cuestiones. Entonces hay gente que ha votado. Más que el antiperonismo, me parece que se trabajó sobre todo lo que tiene que ver con lo antipopular. Lo antipopular, digamos. Han mostrado que lo popular no sirve. Y estamos todos en esa bolsa. ¿Quiénes son los que no son populares y los que no están ahí? El grupito de cinco personas que están allá arriba con las grandes empresas, con los bolsillos llenos. Es el listado de los diez principales empresarios argentinos. Es uno que manejan todo. Pero esto es de... De manual, además. De manual. Yo por lo menos que tengo esos rayones en la época de la dictadura. ¿Quiénes son los que se beneficiaron? Había que limpiar una clase porque era la que... Durante la dictadura vos ya eras actor, ya actuabas en esa época. Y después. Ah, post dictadura. Finales de la dictadura, en el 81. Ah, bueno. Te agarró con todo. En el 81, sí. Porque ahí fue cuando empezamos con el grupo Apertura. Ahí empecé con el grupo Apertura, que estaba el Gnoti, el Tato, Sátara. En la biblioteca Meguino, sí. Había que hacer un listadito, presentarlo todos los meses, en la policía. Todavía había cuestiones. Vos fijate. O sea, a ver, ¿cómo es eso? Yo le tengo que contar a un pibe. Yo le tengo que contar a un pibe hoy, de la secundaria, que porque se vaya a tener que reunir con su amigo, y va a tener que hacer un listadito y llevarlo a la policía todos los meses y presentar, sí, todo eso. Para los grupos de teatro, por ejemplo, tenían que presentar un listado de cuándo se reunían y quiénes. Sí, a dónde, quiénes éramos, todo. Pues alguien no lo sabía eso, lo desconocía, de verdad. Sí, los comienzos del grupo Apertura, ya por el agosto del 81, no me acuerdo, más o menos por ahí. Este... Era todavía... Estaban muy fuertes todavía los militares en ese momento. Sí, vale. Estaban muy fuertes. Yo, una anécdota cortita personal, yo trabajaba en el Banco de Santa Fe, entré en el 79. Yo trabajaba, hacía horas extra en un horario medio raro, ¿no? Pero trabajaba de 8 de la noche a 12 de la noche. Trabajaba de 7 a 2 y media, horario normal, y después iba a hacer horas extra, porque trabajaba en la secretaría, hacía manifestación de bien y todo. Y se había arrimado un tipo, un informante que había venido a Buenos Aires, y trabajaba en la policía, y todos los días, a las 12 de la noche, el tipo sabía que yo salía y estaba ahí afuera. Y entablamos una amistad, ¿viste? Sí, 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 claro. Esa conversación, digamos. Sí, por ahí, qué sé yo, era amigo de un familiar, entonces por ahí lo conocía, entonces. Claro, yo no sé, en esa época yo tenía a mi hermano que estaba preso por cuestiones políticas. Y el tipo me esperaba, pero no sé cuánto tiempo estuve ahí con ese tipo que me invitaba. ¿Sin que vos supieras que él era un informante? No, sí. Ah, sí, salía. Sí, se daba a conocer, todo, sí. Ya era el descaro total. ¿Cómo se va? Yo, mirá, justo para allá, ¿querés que pasamos a tomar algo ahí a Riviera? Sí, sí, sí. Sí, vamos, le digo yo, me pagaba él, así que te lo digo, no vale. Pero vos fijate, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué loco. Qué loco todo. Te perseguían, así, era una manera de decir, ¿sabés quién soy? Ojo que, claro. Claro, ¿sabés quién soy? No te haga el boludo. Sí, me hago el amigo tuyo, pero te estoy siguiendo. Sí, 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 sí. Estoy viendo todos los pasos que hacés. Qué locura. No, no. Qué locura. No locura. Y ahora medio como que están insinuando eso. Eso te decía, vos sentís que en este momento, dado los anuncios y los métodos, y considerando que se parecen bastante las ideologías, no sé si el resto, pero ideológicamente están ubicados al menos dentro del mismo espectro, la derecha, digo, ¿no? No sé si más acá o más allá de la derecha, pero la derecha. ¿Vos pensás que puede venir algo así, que puede ocurrir algo así en los próximos tiempos? Yo creo que la gente no lo va a permitir, pero bueno, eso es una opinión muy personal. Claro, pero el circo que montaron en la primera marcha, el 20 de diciembre, digo, mostraban ahí todo, la cúpula policial, la ministra Bur, el presidente, todos mirando los televisores de la marcha, como diciendo, uy, cuidado con todo este tipo, que son delincuentes. No, pará. Somos todos laburantes, que estamos pidiendo que por favor reaccionen y piensen de otra manera y que le den un beneficio al pueblo. Hubo un beneficio de todo esto que hicieron, todo esto de DNU que hicieron. Sí, sí, sí. ¿Necesidad de urgencia de qué? Bueno, según parece, porque estamos muy mal, estamos horribles por todo lo que hizo el gobierno anterior y entonces es urgente tomar medidas categoricas. Sí, mira, eso de echar la culpa al gobierno anterior, bueno, remontemos un poquito más atrás entonces, porque venimos... Venimos mal desde hace mucho y aparte venimos de... Pero esto viene de Macri, o sea, ¿quién nos endeudó? ¿Quién trajo el Fondo Monetario? Sí, sí, recuerdo el anuncio, lo recuerdo. ¿Macri? Lo debo tener en archivo. Bueno, yo no soy... Alberto Fernández no fue el santo de mi devoción, pero la deuda de Macri, la pandemia, la guerra, la sequía, lo tuvimos todas también, ¿no? No, faltaba una lluvia meteorito, como digo, en algún momento. Bueno, pero está bien. Comparto de que no se hicieron bien las cosas. Ahora, ¿llegar a esto? ¿Esto salva aquello? Pero es que si, objetivamente comparando, digo, encontrar un país devastado, en ruinas, porque estaba en 2019, estaba en ruinas el país, o sea, metido en el Fondo Monetario, todo lo demás. Pero no, a todos, a todos, a 100 años. Claro, comenzás a gobernar con, o sea, con una casa que se te está destruyendo, tiene humedad desde los cimientos, se te cuelan goteras por el techo, te encontrás con eso, los muebles están todos destrozados, dices, bueno, vamos a ponernos a laburar, vamos a ver si podemos hacer algo. No, y te dicen, pum, no, cerrá la casa porque hay una pandemia y no podés entrar ni salir más nada. Ah, pero te decía, no, bueno, ya está, con la excusa, ah, pero Macri, ah, pero Macri, ah, pero... Sí, loco, Macri. Arrancá vos a vivir en una casa, como vos decís, una casa así, toda destruida, y que tenés que pagar ganas 100 y 50 se lo tenés que dedicar a pagar... A un usurero de una deuda que contrajo el dueño anterior de la casa. Es difícil salir así, pero claro, ellos se encargaron, obviamente, de que esas cosas no se vean. Sentís que los argentinos somos dogmáticos y creemos en esas cosas mágicas, o sea, una deuda que surge mágicamente, que desaparece mágicamente, sentís que... Yo creo que pasa, creo que está pasando en el mundo, que los medios han copado, han copado todos, mirá, todos dicen que, bueno, que Emilei se guió mucho y se introdujo mucha de su idea, y yo, a través de TikTok. Sí, claro. ¿Será? ¿No será? Calculo que sí, dicen que sí. ¿Qué quiere el TikTok? ¿De los chinos? Sí, sí. ¿De los chinos? Y él dice que con China no quiere saber nada. No quiere saber absolutamente nada. Usa lo que le conviene. Claro. Claro, pero bueno, son las ventajas del capitalismo moderno, en el último de los casos, que te permite hacer ese tipo de negocios disfrazados de una moral o una ética que, en el fondo, uno puede permitirse el beneficio de la duda. Digo, pero que alguien me explique los DNU, que yo, que me diga cuál es la necesidad de urgencia de vender ARSAT. Es una mina de oro ARSAT. ¿Qué necesidad tiene que vender vaca muerta? Otra mina de oro. ¿Qué necesidad tiene que vender aerolínea? Exacto. Que ha tenido superávit y un montón de cosas así. ¿Por qué lo van a vender? ¿Por qué lo van a comprar? Porque responden a un plan. No, pero ¿por qué lo van a comprar si es tan mala? Como dicen, es tan mala. Y sí, primero porque se la van a regalar y segundo porque son negocios súper rentables. Entonces, no estamos tan equivocados. Pero no, en absoluto. Entonces, no hay una necesidad y urgencia. Discutámosla en el Congreso. Que se la lleven al Congreso y la discutan. No sé yo. Es lo que corresponde hacer. Bueno, ahora la jugada es una ley espejo por parte del radicalismo. O sea, van a espejar el DNU, pero para sacarlo como ley. Un sector del radicalismo. La noticia de hoy a la media y a la tarde. Sí, va a estar todo, ¿viste? Pues sí, pero a veces también. Dice, pero hay que darle los 100 días al gobierno que arranca. ¿Por qué 100 días? Pero metió, que está derogando 300 leyes en un plumazo en un día. Ah, pará, entonces no hay 100 días. No fuimos del tema original. Sí, no fuimos. Pero está bueno charlarlo. Está bueno charlarlo. Habíamos quedado un esto. Yo no tengo problemas y me gusta escuchar la voz del otro. Y yo no miro mucha televisión, pero trato de picotear a ver qué dice aquel, qué dice aquel. Para saber dónde estoy parado yo. Claro, claro. Yo me ubico de esa manera. Bien, te pregunto, justamente a partir de todo esto que me estás contando, veo que siempre ha habido también un compromiso social, político. Un compromiso con la realidad, digo. ¿Cómo impactó eso en los personajes que te tocó hacer? O si los elegiste, digo, si te tocó personajes en tu carrera teatral que tenían también como misión, si es que un personaje la tiene, mostrar esas aristas de la realidad. Yo creo que el teatro, lo aprendí desde la hora cero, como el teatro es político. Es un hecho político. Es un hecho político, sí. Sí, sí, sin duda. Y de ahí uno va haciendo y elige las obras o participás de una cita, invitan. Y siempre hay que tratar de dejar un mensaje, algo. Para mí está visto desde ese lado, ¿no? Sí, sí. Y por suerte, bueno, he estado rodeado de gente y directores en la cual siempre hemos hecho algo de compromiso político en general. Por más que sea una obra de humor o que sea lo que sea, cualquier tipo de obra, todo tiene un mensaje y todo tiene una línea. Por lo menos uno lo lee desde ese lado. Uno lo lee por lo menos desde ese lado. Entonces uno trata de ser coherente un poco con lo que hace y con lo que piensa. Porque me ha tocado estar al lado de personas en la cual estamos haciendo una obra comprometida, a lo mejor, representando hechos de un proceso y qué sé yo a lo mejor, y el que lo está haciendo, a ver, está militando otra cosa. Sí, 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 sí. Sí, bueno, digo... ¿Cómo puede? ¿Cómo, cómo, 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 claro, cómo haces vos para hacer esto? Sí, sí, sí. Pero, bueno, también es un hecho teatral, ¿no? O sea, o no lo entendió o lo entendió perfectamente y lo está haciendo de la manera que lo hace. Mirá, qué sé yo. Y vos, en lo personal, ¿cuál personaje recordás así que te haya pegado fuerte? Un personaje que hayas tenido que hacer. No, bueno, una de las últimas obras que hice con Tato Sátara, La Razón Blindada, por ejemplo, bueno, esa es una obra que disfruté mucho. La otra, Ladran Che, con Claudio Oliva y María Rosa Vila, también, que hacíamos un encuentro entre Che Guevara y Don Quijote de la Mancha. Ah, eso fue una cosa hermosa, ¿no? Estar esos dos personajes en escena hablando entre sí, es maravilloso. La obra, ¿de quién era? No te acordás del autor. Tanta memoria. No te acordás del autor, no importa. No importa. No importa, te acordás lo que decía que es lo importante. Sí, 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 sí. Bueno, el argentinazo, ese de Admiro Sáenz. Sí. La verdad que no, no, siempre, el mismo conventillo de la paloma. Un clásico. Un clásico y es una obra, depende cómo la haga, puede ser una cosa muy tranquila, pero tiene todo ese trasfondo de la clase social y todo eso, ¿viste? Digo, cualquier obra, en definitiva, puede adaptarse a tener, incluso explotando algunos recursos, como decíamos hace un ratito, el humor o la ironía o qué sé yo qué, puede convertirse a uno más superficial en cosas un poco más profundas, si se quiere, ¿no? Sí, sí, qué sé yo. Hay obras que vos, si te ponés a analizarlas y a verlas, ha habido obras hechas de distintas maneras, con distinto mensaje y dicen lo mismo. Todo depende de cómo se presente también eso. Y, bueno, como se me ha terminado... En esta última obra que hemos hecho, la verdad que aprovecho para pasar al chivo también. Sí, pero claro, obviamente. No, de perfume de campeones, digo que estamos ahora, ahora vamos a volver, hicimos cuatro funciones en noviembre y vamos a volver ahora en febrero, si Dios quiere, ya vamos a estar fijando fechas y eso que... Bueno, en esa obra está Gnoti Martínez, Tato Sátara, Verónica Pipelo, Agustín Dimela, Oscar Barotto. La dirige el Nene Corbata, que es actor y director que está en Buenos Aires y la escribió por citrado. Claro. Estuvimos hablando, vino Oscar Barotto hace poquitos días, pocas semanas y también estuvimos charlando de esta obra, ¿no? También la estuvimos chiveando porque vale la pena, vale la pena. Yo sé que yo no pude ir a verla todavía, así que cuando la restrenen ahora... Sí, sí, hay oportunidad para... ¿Me dijiste en...? En febrero creo que va a haber una fecha... Especial, digo. Sí, pero vamos a ir al Galpón, a hacerla. Ajá, bien. Y después, bueno, creo que salimos un poco por la zona y después sí volvimos a hacer una temporadita en el Ideal y creo que seguimos también. Seguimos... Y realmente, bueno, una obra que Oscar me decía que les había traído un montón de satisfacción, ¿no? Sí, sí. Que la pasaron... Y nos divertimos. Sobre todo que la pasaron. Eso, que se divirtieron muchísimo. La verdad que fue un encuentro entre todas estas personas que te nombré, muy grata. Sin spoilear nada, como le dije a Oscar. Contame de tu personaje en la obra. Mi personaje es rojo, obviamente. Esto es una alusión. No, no, estos son todos personajes, son todos viejos que han vivido aparentemente del catch, haciendo presentaciones por ahí, por algún lugar, algunos pueblos perdidos ahí en el país y de eso han vivido y más o menos se han nutrido. Y bueno, es un poco la historia de toda esta gente, ¿no? Y de cómo lo viven a esa altura de la vida. Y que la vida continúa y que, bueno... Sí, sí, sí. Hay que... Cómo la afronta cada uno, ¿no? Cómo se presenta a esta altura de la vida en un geriátrico, viviendo en un geriátrico, en un lugar X. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Cada uno después tiene que sacar... Claro, después... Hace su propia... Su propia lectura, su propia mirada, digamos. Sí, sí. Le pone su propio cristal. Bien. Mirá, no me queda ya más ni un minuto de tiempo. Ya prácticamente tengo que ir a un... ¿Sabes cuánto estuvimos charlando? No, ni idea. Estuvimos charlando 42 minutos, para ser exactos. Un montonazo. Es un montón. No me quiero escuchar después, porque si no, después me arrepiento todo lo que digo. Después decís que no a todas las entrevistas. Realmente, te agradezco un montón que hayas venido. Sé que nos quedaron un montón de temas para charlar, pero así son. Sí, bueno, la parte de la... Sí. Si bien uno está jubilado, pero está en la parte gremial también. Claro, porque durante mucho tiempo... Fuiste uno de los referentes, quien siempre llamábamos a los periodistas de ATE, digamos. Sí, sí, sí. Ahora no estoy en la comisión directiva, pero bueno, Perú no está ahí siempre, en ATE. Y ahora estamos... Y es bastante agitado para... Hay que volver a las calles. Hay que volver a las calles. Che, yo me tomo un minuto más. Digo, lo de volver a las calles, lo de volver a las calles, ¿es válido hoy? Es lo único que tenemos. Porque mirá que ellos, digo, se valieron muchos, cuando digo ellos, digo, quienes hoy están en el gobierno y quienes protestan los sectores populares, ganaron estas elecciones a través de las redes sociales más que de la calle. Sí. O un trabajo que estuvo ahí presente. Pero convengamos que Albertito no hizo tanto como para sumar. Claro, entiendo. Hagamos una crítica real. Es cierto esto. La gente se hartó de un sistema, la gente tenía hambre, la gente... Pero el problema es que ahora vamos a tener más hambre. La gente tuvo toda una esperanza, pero resulta que ahora vamos a estar peor. Entonces, bueno, por eso no critico, no está bien, no está mal, pero... Sí, sí, uno no critica las elecciones. En todo caso, después sí puede criticar las consecuencias. Y la única pelea que tiene el pueblo es salir a la calle. Sí, no tiene otras alternativas. Va a haber hambre. Roberto Scott, cuando nos visitó acá... Va a haber hambre, Fer. Sí. No, no, sí, claramente. Hay hambre. Va a haber mucha más hambre. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Me quedo acá esperando a ver si me dan algo, si consigo un trabajo, calladito. No, porque ya te dijeron que no van a dar trabajo, que no te van a regalar nada, esos populismos. ¿Qué va a hacer? Hace poquito estuvo Roberto Scott acá visitándonos. Y coincidía, en cierta medida, con esto que decís vos, se gana en la calle. Una calle que decía los sectores populares, perdimos hace mucho tiempo, fue cooptada por otros, ¿no? Y es necesaria una autocrítica. Pero ¿cuándo llega esa autocrítica? Va que ahí a la fuerza va a llegar. ¿Vos decís que va a caer por peso propio? Sí, va a llegar a la fuerza porque terminamos todo tirado. Yo creo que uno por ahí está un poco cansado también de tanta lucha, tanta calle, tanto esto, pero no va a quedar otra. Y va, como decía el general, como decía la cabeza de los dirigentes o la cabeza de los dirigentes. Listo. Sí, creo que llegó la hora que los dirigentes empiezan a pensar. Saldrá un nuevo dirigente, saldrá nueva gente, saldrá otra gente. Así como salió este tipo. Sí, pero no lo digas así, tal como lo decía el general, porque lo decía en los 50, donde se interpretaban las cosas de una manera. Hoy te dicen, quieren matar a los dirigentes. Y uno no los quiere matar. Lo que uno quiere es que la dirigencia responda a las expectativas de la gente. Y que si no sirven, se vayan y se han reemplazado por otro. Si no sirven, se vayan y se han reemplazado por otro. Si no sirven, da un callito al costado, ya está. Como sucede en cualquier lugar del mundo que se perecía de más o menos. Yo sé que yo, como estaba antes en ATE, ahí en la cabeza, o no en la cabeza, pero estando ahí siempre. Yo sí que ahora tengo que estar acá. Tengo que estar. Hay gente nueva, hay gente con muchas ganas, hay gente capacitada. Entonces creo que es válido eso, es válido. No, por eso digo, o lo voy a pelear a esa persona o no, lo tengo que ayudar. Seguro, seguro, seguro. Muy bien, me van a sacar de ahí. Listo, listo. Te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. Y las puertas de casa siempre abiertas como para que charlemos de lo que sea, de teatro, de lo que venga, así como esto. Es el de venir de una charla. No se diferencia, digo, a ningún café que hayamos tomado por ahí. No sé cuántas televisoras habrán apagado, pero bueno. Mirá, si no me están matando de abajo porque venimos midiendo aquí. Es fácil. 17, dos minutos exactamente, señores, señores. Vamos a un corte y enseguida venimos.